Tienen hasta diciembre su acta de entrega provisional, pero yo veo que es un buen amase en este tiempo también de la pandemia que ha sido. Entonces yo también lo felicito al alcalde, a sus concejales, a sus técnicos, supervisores que están ejecutando en buena hora. Realmente es un proyecto de impacto que nomás va a beneficiar a todos los productores de esta zona, va a generar recursos, economía, es lo que se quiere con el fondo indígena. Va a ser lo posible en realizar los desembolsos, ya no va a ser como más antes ha sucedido, pero vamos a agilizar en esta parte. Una obra muy importante para el sector agropecuario porque en este lugar justamente se va a poder procesar los alimentos que se requieren para el sector pecuario de nuestra región y posiblemente podamos constituirnos nosotros en aquella instancia que sea la proveedora del producto balanceado para el mercado local, como también para el mercado del Gran Checo y del departamento. Y por qué no decir también para el mercado nacional, tomando en cuenta que la zona del Checo es productora de grano. Es importante la visita del técnico del FDI porque eso permite que ellos puedan ver con sus propios ojos sobre el avance de esta obra y además se tenga ya una fecha aproximada en que se tiene que concluir con la misma y que empecemos ya a operar como planta industrializadora de balanceados que requiere de nuestra población.